El nuevo libro, por eso me ven así toda maquillada. ¿De dónde se conectan? Cuenten pues. Miren, la razón por la que me estoy conectando. Hola, hola. Hola. Márgara, aquí hubo Aleja, ¿qué más? Hola, gracias Alejo. Hola. ¿Y ustedes de dónde se conectan? Bueno, el jueves yo hice un live muy importante en estos tiempos que los noticieros nos quieren meter la filosofía del terror, hablar de estos temas. El tema de hoy es cómo cuidar y multiplicar tu dinero en estos tiempos. Entonces yo lo hice el jueves a las 7 de la noche, era Miami, y muchos de ustedes escribieron, los de Europa, que estaban dormidos, otra gente que en la noche no podían por los niños. Entonces decidimos repetirlo hoy, hablar del mismo tema que es tan importante. Miren, y hablando de noticieros, pónganme cuántos de ustedes les estresan las noticias. Pónganme yo, si sienten que las noticias les estresan para yo ver. Ecuador in the house, Venezuela, México, Chile. Hola, hello. Ok, sí, ya en TikTok hay un montón de gente diciéndome yo, 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 me imagino que en Instagram. Ok. Ok, ¿qué pasa? Miren, me estaba acordando, los noticieros, la televisión, cada vez tiene menos rating, hay menos presupuesto de marketing para televisión debido al mundo digital. Entonces si ellos no te montan una película de terror, el rating se va al suelo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando el COVID, que empezaron a decir que a un perro le había dado COVID y yo toda preocupada por mi perrito y que se morían, un montón de cosas. Después te dicen, ah, no, siempre no, se hacen los locos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar hoy con una dieta mental. Dejemos de comer comida chatarra, chatarra mental. Si tú comieras comida chatarra desde que te levantas, al desayuno, a la media mañana, papitas, brownie, gaseosa, helado, a la media mañana lo mismo, al almuerzo pizza, papitas fritas otra vez, un litro de gaseosa, en la noche ya te vas a sentir mal, te va a doler la panza o la cabeza, ¿verdad? Lo mismo le pasa a tu mente. Si tú comes chatarra mental todo el día, te vas a enfermar. Entonces lo primero es estar aquí para estar claro de varias cosas. Uno, las oportunidades que hay hoy son enormes, ¿ok? Y obviamente mientras unos están llorando, otros están vendiendo pañuelos. Eso es así. Hay que informarse, sí, pero no entrar en esta, no sé, filosofía del terror. Segundo, el que sabe lo que está haciendo no tiene por qué tener miedo. Si tú te educas en inteligencia artificial, por ejemplo, hay gente que todavía a estas alturas no sabe qué es chat GPT. Si tú no sabes qué es chat GPT, no te preocupes, vas a saber pronto, pero ya lo deberías estar usando. Tú ya deberías estar usando inteligencia artificial, pero para eso estamos nosotros aquí. Bueno, y por último, mucha gente tiene miedos financieros, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ok, entonces, ¿cuántos de ustedes son de mente abierta? ¿Por qué vamos a abrir la mente? Pónganme yo si ustedes son de mente abierta. Porque si uno es cerrado, que uno se las sabe todas, ¿cuál es la definición de locura según Einstein? Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Ok. Excelente. Ok, entonces vamos a aprender, pero miren, no es solo inspiración, es transformación. Porque pueden salir de aquí muy inspirados, pero si no tomamos acción de nada sirve y estarán de acuerdo conmigo. Sí, yo tuve un perchero carísimo, el perchero más caro del mundo, le digo yo, que fue una máquina elíptica que vi en TV Offer y la compré, porque esos los modelos salían con six pack y se volvió el perchero. Ahí colgaba la chaqueta, ahí colgaba la cartera. La máquina funciona, yo me inspiré, pero no me transformé porque no tomé acción, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a inspirar y luego nos vamos a ir a transformar. Listo, pónganme yo los que van a tomar acción a partir de hoy. Tomar acción, tomar acciones diferentes para capitalizar todas las oportunidades que hay ahora. Y con la inteligencia artificial sí que hay oportunidades. Ahí les voy a ir contando un poquito de eso. Pero vamos a hablar mucho de mentalidad, porque nosotros tenemos cursos de cómo crear dinero, cómo generar riqueza sin importar la situación, cómo crecer tus redes sociales de manera orgánica, cómo tener éxito multinivel, pasos de gigante para escalar negocios. Pero la gente que más crece es la que, de verdad, cambia su mentalidad. Nosotros tenemos muchos alumnos que se han vuelto millonarios, millonarios. Y es gracias al cambio de su mentalidad. Primero, porque yo te puedo descargar un libro acá. Y si tú dices, no puedo, no hay dinero, las cosas buenas no me pasan a mí, es que en este país, es que en este mundo. Hasta ahí llegaste. Entraste al partido con los pies hinchados. Vale, entonces, vamos a hablar de este tema. Entendamos esto en recesión. Yo no creo en recesión. Para mí las crisis son mentales. Puede que la economía se contraiga, pero la gente sigue comprando. Yo viajo casi todas las semanas y esos aviones así, vean. No hay cupo, ¿sí o no? Usted va al supermercado y está así. La gente sigue echando gasolina, comprando internet, comprando ropa. Voy al salón de belleza y está así. ¿Ok? Entonces, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¿Ok? Y cuando todo el mundo va para atrás, tú necesitas velocidad de ataque. ¿Te imaginas en estos tiempos? Cuando tú aceleras, estás corriendo al doble de velocidad porque tú vas para adelante y los demás van para atrás, retrocediendo. Yo no voy a hacer publicidad. Miren, les voy a decir algo con todo el cariño. Pasos al éxito. Nuestra empresa ha tenido los tres mejores meses de su historia en este trimestre que acabamos de cerrar. Estamos haciendo el evento más grande que hemos hecho, Pasos de Gigante, ahorita en mayo. Con Les Brown en vivo. No es Les Brown por Zoom, como lo hicimos en Bogotá. Es en vivo, en el escenario. Les Brown, el mejor comunicador del mundo. Va a estar aquí con nosotros. Va a estar Xavier Servial, ex menudo, que ahora le enseña a la gente a manejar sus finanzas. Va a estar Rudy Mauer, uno de los cinco mejores digital marketers del mundo. Va a estar el doctor César Lozano, mi amigo mexicano, doctor bestseller. Va a estar, porque siento que se me queda alguien. También Rudy, ya lo dije, César, Xavier, Les y yo. ¿Sí? Entonces, cuando muchos de nuestros competidores se están recogiendo, nosotros estamos avanzando. Velocidad de ataque. Como decía Rockefeller, cuando todo el mundo vende, compra. Cuando todo el mundo compra, vende. Y esto no es asesoría. Esto no es un consejo financiero. Es simplemente una historia. ¿Ok? Entonces, listos. Estos son tiempos de acumular, acumular clientes, acumular experiencias para nuestros clientes, acumular testimonios, acumular experiencia, aprendizaje, referidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu competencia no está atendiendo a tus clientes. La gente está comiendo chatarra mental, viendo noticieros, preocupando. Venga, venga, hablemos una cosa aquí. En el sobaco de la confianza dicen en Nicaragua. Si la preocupación resolviera problemas, nadie tuviera problemas. No hay un mayor desperdiciador del tiempo que la preocupación. Eso es como una silla mecedora. Estoy preocupado, estoy preocupado. Eso te mantiene entretenido, pero no te lleva a ninguna parte. Entonces, aquí nos vamos a parar de la silla mecedora de la preocupación y vamos a tomar acción. ¿Ok? Vamos a tomar acción para seguir adelante. Entonces, primer paso para multiplicar tu dinero y protegerlo en estos tiempos. Ponte la meta correcta. Yo siempre a mis alumnos les pregunto, les ayudo a escribir su super meta y me doy cuenta que mucha gente piensa muy chiquito. Yo quiero un negocito. Yo quiero un carrito. O el primer paso para algo grande lo consideran su super meta. Es que yo quiero tener una boda enorme en las Bahamas. Muy bonito. La boda es importante para mucha gente y yo eso lo respeto y lo aprecio. Pero planean más la boda que el matrimonio. Hacen una boda de millones y al año están divorciados. Es clasificar al mundial o es ganar al mundial. Tu meta no es abrir un negocio. Tu meta es llevar un negocio a la cima. Yo digo que por eso es que el 80% de los negocios quiebran, de los negocios nuevos. Porque la meta de los que lo abren es abrir el negocio. Ay, ya abrí el negocio. No, no, no. Ese es el primer paso. Tu meta es llevar el negocio a la cima. Es crear libertad financiera. Es generar empleo. Es cambiar la vida de tus clientes. ¿Verdad? Entonces la gente falla porque apunta muy bajo. Y dan el blanco. Mira, si tú apuntas a las estrellas y no llegas, llegaste a la luna. Pero si tú apuntas al piso y le pegas, porque tu meta chiquita, el carrito, el negocio, no. Entonces de ahora en adelante, tú tienes que tener tu super meta clara. Y quiero que le subas un 50%. Entonces, si tu meta no te asusta, estás pensando muy chiquito. Miren, yo pensaba tan chiquito. Cuando llegué a este país, mi papá me compró un carro, lo que me podía comprar. Y yo se lo agradezco hasta el día de hoy. Le costó 500 dólares. Me dijo, yo te pago el estudio, te compro un carro y de ahí tú te defiendes. Y el carro era como de cinco colores, cinco tonos de azul. No tenía aire a condición. Ustedes se pueden imaginar en Miami, que a veces estamos a 90 grados Fahrenheit. Póngale 43 centígrados. Uno sin aire. Bueno, ¿y saben cuál era mi meta? Ahorrar 100 dólares para hacerle un detailing y que me lo desmancharan. A mí no se me ocurría pensar a conseguir un carro nuevo, hacerme las preguntas correctas. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Si uno dice, ¿por qué tan caro? Pregunta equivocada. Porque usted es pobre, porque usted no tiene, porque usted... Pero si digo, ¿qué necesito aprender para poderlo comprar? Es muy diferente. ¿Qué necesito hacer para poderlo comprar? Es muy diferente. A mí no se me ocurría pensar, ¿qué necesito hacer para tener un carro más nuevo? Con aire, ¿verdad? O sea, por lo menos con aire, es lo mínimo. No, 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 no. No se me ocurría. No se pasaba por mi mente porque yo pensaba chiquitico. Chiquitico y chiquitico. Gracias, qué lindo lo que me dicen. Tú me cambiaste la vida. Gracias, gracias por esas palabras. Bueno, entonces, vamos a elevar los estándares. Hay gente que se ha acostumbrado, porque hay algo que se llama el autoconcepto, a vivir corto de plata, a vivir atrasado en los pagos. Tú de hoy, ya no más. Dinero hay por todas partes. Sal a la calle. Sal a la calle. Mira los relojes, los bolsos, las carteras, los carros. No importa, no me digas, es que yo estoy en tal país. En todos los países hay, en toditos. Nosotros tenemos alumnos en muchos países y en todos los países hay. Vete a la zona más afluente de tu ciudad y empieza a entrenar a tu mente a ver el dinero. Ve al aeropuerto y mira a la gente haciendo fila en el aeropuerto, ¿sí? Para subirse a los aviones, donde muchas veces no hay cupo en primera clase. Me pasa cada rato. Yo como viajo tanto y viajo tan lejos, cuando a mí me contratan en el contrato conmigo es que mi etiqueta es en business, en primera clase, porque para no llegar tan cansada. Y me pasa con mucha frecuencia que dicen no hay cupo en primera clase. Y entonces te dicen que plata no hay, ¿verdad? Eleva tus estándares. No reduzcas una meta. Eleva tus acciones. Si tú me dices, Margarita, es que mi meta era vender 15 mil dólares, pero no llegué, ¿la debo bajar a 10? Pregunta equivocada. ¿Debo bajar mi meta? Es una pregunta constructiva o destructiva. No. La pregunta es, ¿qué acciones tengo que elevar para llegar a 15? Entonces, si estoy llamando a 10 clientes, voy a llamar a 30. Si estoy pidiendo 5 referidos, voy a pedir 50. Eleva tus acciones, no tus excusas. Crece tus metas y crece tus acciones junto a tus metas. Y te vuelves imparable. Miren, yo todas las metas que me he propuesto desde que cambié mi mentalidad. Porque antes yo me ponía metas y qué va, no lograba nada. La gente cree que es solo trazarse metas. Todos conocemos gente que se traza metas y no las logra, sobre todo a principio de año. Es porque no tienen la mentalidad, ¿sí? Mentalidad de escasez, mentalidad de pobreza. Hacemos las preguntas equivocadas. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan caro? En vez de decir, ¿qué necesito aprender para que se vuelva más fácil? ¿Qué necesito hacer para poderlo comprar? ¿Sí? La calidad de tu vida depende de la calidad de qué, de tus preguntas. En el evento Pasos de Gigantes 6 y 7 de mayo vamos a profundizar mucho en la mentalidad. Yo les voy a hacer una sesión de hipnosis para romper los miedos que te programaron en tu niñez, ¿ok? O sea, la hipnosis lo que hace es llevarte en un estado de relajación a tu niñez para recordar programaciones negativas que te pusieron. La gente que está en Instagram y en Facebook pueden poner la palabra gigante y les llega la información del evento. Y los que están en TikTok, YouTube, LinkedIn, en las otras redes, en el link de mi biografía está el link, ¿verdad? Que es, bueno, es www.pasosdegigante.com, ¿ok? El ticket VIP que es el del bote ya se está acabando. Se los digo porque todos los años nos pasa, yo quería ir al bote, ese es el primero que se acaba. Ok, seguimos. Entonces, primero, ¿cuál es? Ponte la meta correcta, ¿ok? Estamos claros ahí. Para lograr más metas, mira, hagamos otros ejemplos de inversiones para lograr más metas. Cuando la gente me dice, ¿por qué tan caro? Ay, Margarita, es que yo quiero expandir mi empresa, pero yo pagarle a una persona que venda es muy caro. ¿Caro? Caro es no tener una persona que te ayude. Un buen vendedor se paga solo. Sí o sí. Entonces, yo fui soy la. Soy la que factura, soy la de marketing, soy la del café, soy la que vende. Y está bien si tú hoy eres un ejército de una sola persona, pero tu mentalidad ya debe estar pensando en escalar. Miren, cuando McDonald's vio que Starbucks estaba vendiendo esta cantidad de plata en café, dijeron, no, 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 momentico, nosotros vamos a dejar de vender ese café quemado asqueroso y vamos a poner cafés deliciosos en McDonald's. Y le dijeron a todos sus franquiciados, porque acuérdense, hay un montón de los restaurantes McDonald's que no son de McDonald's, son de franquiciados. Y les dijeron, ustedes tienen que, no es que si quieren, tienen que hacer esta inversión en todas estas máquinas porque ahora vamos a vender café granizado. Y usted cree que los franquiciados dijeron, ay no, pero como así, a mí no me dijeron que había que invertir. No, ellos inmediatamente brincaron al bote y dijeron, claro, porque sabemos, digamos, invertimos 100 mil dólares, pero en menos de un año eso ya nos va a haber producido un millón. Mi esposo y yo usamos un semáforo, yo se los he compartido, para gastar plata, es rojo, cuando yo voy a comprar algo y digo, ¿esto me va a producir plata o me va a equipar para producir plata? Y si la respuesta es no, antes sobre todo que teníamos más, digamos, más apretados o estábamos apretados, pues no, era un no. Ahora porque tenemos pasivos, ¿verdad? Nos entra dinero pasivo y con eso podemos comprar cosas que no nos producen plata. Pero este es el semáforo, ¿esto me va a producir plata o me va a equipar para producir plata? No, rojo, no lo gaste ahí. Amarillo, ¿de pronto me produce plata? ¿De pronto me equipa? ¿De pronto lo gasto? Y verde, cuando algo yo digo, ¿esto me va a producir plata? Yo no lo pienso. Y eso fue lo que hicieron los franquiciados de McDonald's. Tome la plata, yo no sé cuánto era, digamos, 250 mil dólares, que les ha producido millones, ¿sí? Pero la mayoría de la gente quiere sacar del banco de la vida sin depositar. No invierte en tiempo, no invierte en dinero en esta. ¿Cuál es el activo más grande? En un momento donde la gente está, invierte en Bitcoin, invierte en XRP, invierte en oro, invierte en plata, invierte en real estate. ¿Qué hago? El dólar se va a devaluar, el dólar no, invierto en euros. Mira, la gente que está educada no anda en ese corre-corre ni en ese susto. Invierte en tu mente para que tú siempre sepas qué acción tomar y no estar esperando que venga alguien en caballo blanco del cielo a decirte qué hacer. La gente que tiene su mente bien educada y que invierte en mentores, en cursos, en networking, en aprender de los mejores del mundo. Y eso sí, cuando aprendas de alguien, asegúrate que esa persona tenga los resultados. Acá en Miami se ha puesto de moda, qué pesar lo que voy a decir, no todos, pero hay algunos pelados que van, pelados en Colombia quiere decir jóvenes, alquilan un Lamborghini, se toman una foto frente a una mansión y te dicen que son millonarios y que ellos te van a enseñar. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, el que tiene 18 divorcios es el primero que te quiere decir cómo manejar tu matrimonio. Cuando tú vayas a escuchar a alguien, asegúrate que esa persona ha logrado lo que tú quieres lograr, ¿ok? Que te puede llevar por el camino. Entonces, ejemplos de preguntas constructivas. Apunten esto, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. ¿A quién necesito conocer para hacer un negocio de tanto? Digamos que tú quieras hacer un negocio de un millón de dólares. ¿A quién necesito conocer? Piensa ahorita, ¿quién necesitas conocer para que tu negocio pueda generar un millón de dólares? Otra pregunta, ¿qué necesito aprender? ¿Qué habilidad, si la aprendo muy bien, va a llevar mi negocio al siguiente nivel? La mayoría de la gente no sabe escalar negocios. Nosotros en Pasos de Gigante te enseñamos a escalar negocios. Eso tiene, todo tiene su ciencia. O sea, ¿dónde puedo aprenderlo? ¿Quién ha logrado los resultados que yo quiero y cómo puedo aprender de él o ella? ¿Qué creencias limitantes debo eliminar? Creencias limitantes son, yo no sirvo para vender o vender es manipular, vender es servir, vender es un ganar-ganar. Primero que todo, todos vendemos, ¿sí? Estamos en un mundo comercial y el que no entra en el mundo comercial, pues se muere de hambre, ¿sí? Y vender es solucionar problemas a cambio de una ganancia, es servir. Entonces, si a ti te gusta servir y cambiar vidas, te gusta vender. ¿Listo? Para que nos quitemos esa creencia limitante. No hay dinero, ya les dije. Dinero hay hasta debajo de las piedras. ¿Ok? Yo no soy buena con la tecnología, Margarita. Es que yo soy un dinosaurio. Hello. Yo soy modelo 72. Mi esposo es modelo 63. Y manejamos una empresa digital. Todo es aprendible. No tengas miedo. Bueno, ahorita con la inteligencia artificial y lo que está pasando con ChatGPT, yo les aseguro que en menos de un año ustedes me van a ver a mí dando cursos en alemán, en mandarín, en inglés, obviamente. Porque ya con Descript, una inteligencia artificial, yo subo mi video, el Descript lo traduce con mi voz, no con la voz de una gringa o de una alemana. Hace la sincronización con mi boca y me pone a decir exactamente lo mismo que estoy diciendo en español, en alemán. Entonces, la inteligencia artificial es una maravilla. El ChatGPT te vuela la cabeza, ¿verdad? Bueno, ya salió el primer libro escrito por ChatGPT y se volvió un bestseller. Entonces, no le tengamos miedo, no digamos la tecnología me da miedo, la tecnología me fascina, la tecnología es aprendible. Dale, no es ciencia aeroespacial, tú también lo puedes aprender. Ok, listo, entonces el primero es, ¿cuál era el primero? Asegúrate de tener la meta correcta. Que tu meta no sea clasificar al mundial de fútbol, que tu meta sea ganar el mundial de fútbol, ¿verdad? Y no solo, ganarte el balón de oro y todos esos premios quedan ahí. Ok, segundo, para volar tienes que estar dispuesto a soltar. Sí, chicos, sorry, pero hay relaciones que nos anclan. Y a veces es tu primo, a veces es tu hermana, pero uno tiene que, a ver, cuando es familia uno no los va a dejar para siempre, pero de pronto que no sea la persona a la que le pides consejo. No porque lo quieres lo tienes que escuchar. No porque es tu mami, tu papi, tu hermano lo tienes que escuchar. Y cuando uno es emprendedor, le sobra el que le dicen a la familia, no, vaya, mejor consígase un trabajito. O estás en un trabajo que te guste y te dice, no, vaya, es tu vida. Busca mentores, o sea, deja ir a anclas. Hay gente que te ancla. Tú le dices, no, mira, voy a correr un maratón, entonces hoy me voy a acostar temprano. Se va a acostar temprano un viernes. Ay, no, mi hijito, usted se ha cambiado mucho, usted está hecho un viejo, amargado. O sea, ¿eso es un verdadero amigo? No, entonces, de verdad, pensemos, porque si tú andas con cinco borrachos, tú vas a ser el sexto. Si tú andas con cinco personas quebradas, tú vas a ser la sexta. Si tú andas con cinco personas negativas, quejonas y anticipadoras de desgracias, tú vas a ser la sexta. Porque la mente humana no está hecha para nadar contra la corriente. Por eso nuestra comunidad es tan poderosa. Todos ustedes, y cuando nos juntamos en nuestros eventos, se hacen no solo negocios enormes, se ayudan entre ustedes. Tu network es tu network. Es un dicho en inglés, o sea, tus ingresos tienen que ver con la gente que conoces y con la que te rodeas. Esto hay estudio tras estudio tras estudio que te demuestra que tus ingresos. ¿Tú crees que si tú anduieras con Warren Buffett, con todos los genios de inversiones de Wall Street, no serías ya multimillonario? Por supuesto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, deja ir esas anclas, deja ir noticias. ¡Ay, se me cayó el teléfono! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sorry, sorry, aquí estoy. Ok, entonces, miren ya, todo se me desconchiflo. Espérenme un segundo, live, mis notas. Ok, entonces, eso se pega, eso se contagia, ¿sí? Tienes que dejar ir esas anclas. Los Reels, los TikToks, ¿a quién estás viendo en TikTok? ¿A quién estás viendo en Reels? Hay unos por ahí en TikTok y en Reels, diciéndote que el mundo se va acá. Casi que te están diciendo que hagas un búnker en tu casa, pues, porque viene, te dolió la caída del celular, sorry. Sí o sí, entonces, esa gente, córtala, bloqueala, no la sigas, que el algoritmo no te la muestre. Mira, que a mí una persona me diga, sí, hay una contracción económica, pero esto, esto y esto es lo que vamos a hacer, bien. Pero el que te dice, agárrense, esto que viene es horrible, eso lo andan diciendo desde el 2008. Ahora sí, mire, ¿saben cuándo es el fin del mundo? El día que uno se muera es el fin del mundo para uno. Claro, uno tiene que ser bueno, ojalá tener el pasaporte con visa. Santos, pues, no creo que habemos aquí, pero tratar, verdad, de tener sus cosas en orden. Entonces, acuérdense de eso, no porque lo quieres, lo tienes que escuchar, ¿sí? Ok, muy importante. Y tercero, aprende a comunicar. Para ganar dinero, tienes que tener atención. Sí, las personas que tienen más dinero tienen más atención. El más conocido le gana el mejor. Como yo siempre he dicho, hay cantantes mejores que Chayanne, seguramente. Si yo fuera a casa en casa, puedo encontrar gente con una, pero ¿a quién le va mejor? ¿A Chayanne? Porque es conocido. O a Ricky Martin, o dígame el nombre del que les guste. Pues, Justin Bieber, Taylor Swift, seguramente que hay gente más talentosa en algún lugar del mundo, pero ellos son más conocidos. Y cuando tú no sabes comunicar, posteas videos, pero a nadie le gustan. Haces llamadas, pero nadie habla contigo. Entonces, tú estás hablando, pero no estás comunicando. Warren Buffett, en todo este alboroto que estamos viviendo, que la gente anda como loquita, en vez de educarse, tomando decisiones a la loca, dijo, ahora más que nunca hay que aprender a comunicar, ¿sí? Es la clave número uno para el éxito, sobre todo porque todo apunta más al metaverso, al mundo digital. Y para esto hay que saber comunicar, ¿sí? Entonces, muy importante. Si tú quieres que alguien participe en tu negocio, también necesitas saberle vender la idea. Hay gente que me dice, Margarita, pero es que a mí no me interesan las redes. Bueno, si tú tienes un negocio y no estás en redes, no tienes un negocio, tienes un hobby. Ahora es que yo contrato a alguien, ok, pero para negociar, para motivar a tu gente. Piensa en un líder que ha cambiado tu vida. Que tú digas, esa persona cambió mi vida, esa persona me inspiró. Y lo más probable es que esa persona se comunica muy bien. El 95% de las personas más ricas del mundo son excelentes comunicadores. El otro 5% son excelentes matemáticos, ¿verdad? Son muy buenos en números, en procesos, en código, en ingenierías, ¿verdad? Entonces, a no ser que tú seas un genio de la programación, un Bill Gates, más te vale que aprendas a comunicar. ¿Vale? Ok. Un beso, saludos a Bolivia, Salvador, por aquí hay chero. Gracias, qué linda, mi Vivi. Muchas gracias por lo que me dicen. Ok. Miren, yo les doy un ejemplo. Tú estás vendiendo, tú te metes en un negocio y vas a distribuir suplementos para bajar de peso. Y yo te encuentro en un elevador y te digo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dicen, estoy vendiendo pastillas para bajar de peso. ¿Cuántas quieres? Te vendo, te puedo llevar a tu casillo. Ay, yo te llamo, es que voy para China un mes, sí o no. Yo te llamo mañana. No es muy distinto que si yo te diga, ayudo a personas que han probado cinco dietas o más sin éxito o con efecto rebote, a bajar dos tallas en 30 días o les devuelvo su dinero y trabajo con ellas gratis por un año. En serio. A mí por lo menos me picaría la curiosidad, ¿cómo así que trabajas con ellas gratis? Pero para eso hay que saber comunicar, ¿sí? Y en pasos de gigante vamos a tener al maestro de maestros, al maestro de maestros, chicos, en vivo, parado en el escenario, no por Zoom. Les Brown, el mejor comunicador del mundo. Si ustedes buscan en Google, Tony Robbins tiene 200 millones de búsquedas en Google. Les Brown tiene 3 mil millones de búsquedas. O sea, cuando Les Brown habla, además te enseña cómo comunicar para tocar ciertas partes del cerebro que generan cambios. Entonces, esto es poderoso, poderoso, ¿ok? Miren, en este live, en TikTok estamos 1,700 personas, en Instagram 2,400. Y sé que están retransmitiendo por Facebook, YouTube y LinkedIn, pongamos que por ahí hay otras mil, ¿verdad? Estamos hablando de casi 5,000 personas. ¿Pero por qué? Porque yo me he entrenado en comunicar. Esto no es gratis, chicos. Chicos, yo no, yo, yo he invertido tiempo, dinero en entrenarme con los mejores del mundo para comunicar. Tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que aprender a comunicar. Ok. Entonces, hay que enfocarse. Miren, hay una pregunta. Ay, a mí me encanta esta pregunta. La palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias. Apúntenla, porfa. La palabra, los que quieran hablar con mi equipo, que me están preguntando si el evento va a estar en línea. Como yo les expliqué, estamos terminando de ver las negociaciones con los speakers. Pero hablen con mi equipo. Les voy a dar el número de WhatsApp. Más 1, apúntenlo, 305-713-9269. Y ellos les pueden ayudar. Más 1-305-713-9269. ¿Ok? Para los que no puedan viajar a Estados Unidos. Ok. Entonces, la palabra, apunten eso. La palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias. Todo lo que yo hago tiene consecuencias. Si no me acerca la meta, me aleja. Así de sencillo. Así de sencillo. Digamos que tu meta es correr una maratón en 45 días. Y tú te levantas en la mañana y te comes un chancho frito con una maltea de chocolate. Eso te está alejando de tu meta. Nada de neutral. Y después, en vez de ir a entrenar, yo no sé cuánto se entrena fue una maratón. Una hora, vas y entrenas 15 minutos. Eso te aleja. Tú estás donde estás hoy. Como consecuencia de lo que hiciste y dejaste de hacer ayer. Y vas a estar donde vas a... Ahí está el César. El doctor César Lozano. Aquí está conectado en Instagram. César es uno de los speakers en el evento. César, qué lujo tenerte ahí. César es mi amigo. Además, lo admiro. Es un autor bestseller. Nos va a hablar de cómo romper los miedos, ¿verdad? Los miedos. Es que el miedo fue puchica. El miedo es el ladrón del destino humano. Uno va al cementerio y uno dice cuántas canciones hay aquí que no se escribieron. Cuántas empresas que no se empezaron. Cuántas manos que no se pidieron en matrimonio por miedo. César nos va a ayudar a romper todo eso y va a ser un honor tenerte. Y gracias por estar conectado aquí. Te quiero, mi César. Bueno. Entonces, tú estás donde estás hoy como consecuencia de lo que hiciste y dejaste de hacer ayer. Y vas a estar donde vas a estar. Vente. ¿Quieres conocer a César? Vente a Miami. A Miami solo escribe la palabra gigante y te mandamos la información del evento. Gigante. En Facebook y en Instagram. Los demás. www.pasosdegigante.com Consecuencias. Tú estás donde estás hoy como consecuencia de lo que hiciste y dejaste de hacer ayer. Y vas a estar donde vas a estar mañana. Mi pregunta es, ¿dónde quieres estar mañana? Respiremos un momentito. Pensemos que es 31 de diciembre del 2023. Transpórtate ahí. Cierra los ojos un momentito. Ahora, acuérdate que la imaginación no tiene límites. ¿Dónde quieres estar? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? ¿Qué carro manejas? ¿Qué trabajo o empresa tienes? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus relaciones? Y quédate ahí unos minutos. Mira cómo es un día tuyo, el día perfecto, ideal que quieres tener para diciembre de este año. Donde no hay límites. Los límites están en tu cabeza. No digas, pero es que no tengo dinero. Eso se consigue. No hay límites. Tú mira tu vida ideal, tu casa ideal, tu trabajo o empresa ideal. Míralo. Ve lo clarito. Estamos en diciembre del 2023. ¿Sí? Ok, ahora regresamos aquí hoy. Y esta es mi pregunta. Y esta es la pregunta que si tú tomas acción, como te dije, no es solo inspirarse, es transformarse. El que vino aquí y solo oyó, se inspiró. El que oyó y tomó acción, se transformó. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy que tenga consecuencias grandes para que en diciembre tú estés ahí? ¿Sí? Porque solamente con pensarlo y visualizarlo, hay gente que cree que la ley de atracciones quiere un saco de billetes, quiere un saco de billetes. Y viendo Netflix y comiendo papitas, es que el universo les va a traer un saco de billetes. No, papi, tú vi que ese todo el mundo fuera flaco, sexy, famoso, estrella de Hollywood, ¿sí o no? No, está muy bien visualizarlo, pero después, ¿cuáles son mis actividades de mayor valor? Las que van a tener la consecuencia más grande para que yo llegue ahí. Porque nada es neutral. Y yo les voy a decir, la primera actividad más grande, la que ha cambiado mi vida, estoy segura que la de César Lozano, la de Les Brown, la de mi marido, la de mis mentores, es invertir en mi mente. ¿Sí? ¿Sí? Invertir en mi mente, tener mentores. Los mentores son una aceleradora. Imagínense que ustedes quieren subir un volcán, como pasó en Nicaragua en el 2007, en el volcán Concepción, que es hermoso, en una isla, no se imaginan esa belleza. Es la isla más grande del mundo dentro de un lago. Eso es The National Geographic. Y hay dos volcanes, pero esos volcanes pueden ser peligrosos e inhóspitos. Y habían dos muchachos, un inglés y un americano, que quisieron subir el volcán. Y el señor del hostal les dijo, vale tres dólares el guía, cien córdobas. Y ellos dijeron, no, no queremos gastar. El señor les volvió a decir, no sean irresponsables, ahí necesitan guía. Los muchachos se fueron. No volvieron esa noche. No volvieron la noche siguiente. El señor del hostal se preocupó y alertó a las autoridades. Los buscaron una semana. Y los encontraron muertos. Lamentablemente, desde el primer día se habían ido por un barranco de 400 metros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los mentores? Mira, todos queremos llegar a la cima, a la cima del volcán, ¿sí? Al éxito. Entonces, tú puedes decidir subir el volcán solo. Y tú no conoces el volcán. Tú no conoces el mundo de los negocios, del emprendimiento, la comunicación. Todo no lo conoces, ¿verdad? Entonces, te puedes ir por un despeñadero. Te puedes deshidratar. Te puedes desorientar. Te puedes morder una culebra venenosa, ¿verdad? Y puede no llegar. O te puede tomar muchos intentos. O puedes pagarle. Si en Córdoba, ¿verdad? Contratar un mentor que ha subido ese volcán 57,842 veces y en cuatro horas te pone en la cima. Te dice, nos vamos por aquí, nos metemos por esta cueva, subimos por allá, no se puede meter. Aquí, cuidado que hay culebra. Y pum, te puso en la cima. Eso es lo que hace un mentor. Te lleva a la cima rápido, ¿verdad? Y la gente de éxito invierte en mentores, ¿ok? Entonces, invierte en ti porque tú vales. Y sí, los estoy invitando al evento Pasos de Gigante. Pasosdegigante.com más 1-305-713-9269 para chatear con mi equipo. Más 1-305-713-9269. Pero si no lo haces conmigo y con Les Brown y César Lozano y Xavier Servia, ¿verdad? Rudy Maurer, hazlo con alguien, pero con alguien bueno, con alguien que sepa aquí. Mira, todos millonarios, todos con éxito, todos con marca personal y todos con corazón de servicio, los que vamos a estar ahí para enseñarte. Además, una comunidad, también que es generosa mi comunidad, pues no es mía. Yo quisiera que ustedes fueran míos porque los quiero mucho. Nuestra comunidad, o sea, nosotros como comunidad somos muy generosos. Entonces, ahí alguien dice, tengo un problema de impuestos, yo soy abogado de impuestos. Necesito hacer un contacto con Walmart, yo trabajo con... O sea, es impresionante los negocios que se dan ahí también. Entonces, pasosdegigante.com, ¿verdad? Y miren, quiero decir esto antes de mostrarles el evento. Jugar a niveles normales te pone en una posición muy débil. Porque a la primera crisis, y digo crisis porque ya saben que yo no creo en crisis, las crisis son mentales. Pero bueno, la economía retrae un poquito y tú te quiebras porque has jugado a niveles normales. Cuando tú juegas a niveles imparables, estas cosas no te tocan. Es más, estas cosas te tienen con efectivo en la mano para ir a 500 años luz de la competencia. ¿Sí? A mí, por ejemplo, el solo saber manejar la inteligencia artificial, cuando antes a una de mis copywriters le tomaba 4 o 5 horas escribir un blog, ahora puede escribir 5 blogs en una hora. Cuando tú sabes usar, darle los prompts o las órdenes correctas a ChatGPT, ChatGPT te escribe los blogs y luego ya tú solo le pones los ejemplos, la voz de la empresa, ¿verdad? Lo limpias un poco, pero es más fácil editar que escribir, ¿o no? Entonces, o el sistema de script que les dije para los videos, o sea, te vuela la cabeza lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, miren, hay que tomar las acciones que toman los imparables. ¿Sí? Como te digo yo, no eleves tus excusas, eleva tus acciones. No estás vendiendo. Es que es la esquizofrenia. Es que hay crisis, es que el gobierno, es que la guerra en Rusia. No, es que yo, es que yo estoy llamando a 5 personas al día cuando debería estar llamando 50. Yo elevo mis acciones, mis resultados se elevan. Cuando yo vine a lavar carros, yo llegué a este país y cuando conocí a mi esposo, empecé a lavar carros con él. Y yo me acuerdo que, y eran carros de lujo. Venía gente en Ferraris, Porsches, Jaguar. Y yo veía eso como extraterrestre. Yo decía, esa gente es como de otro planeta. Eso nunca le pasaría a gente como yo. Cuando yo empecé a cambiar mi mentalidad. Miren, ahorita que People Magazine me reconoció entre las 25 mujeres más poderosas del 2023, a la par de Shakira, Karol G, de Rosalía, ¿verdad? Y lo primero que yo dije, ahí viene el síndrome del impostor. No, pero ¿cómo así? Yo al lado de estas mujeres, pero después dije, no, creíble. Cuando a ti te pase algo bueno, no digas increíble, porque le estás diciendo a tu mente, esto no es creíble. Tú di, creíble. Yo soy así, yo puedo, soy hábil, completo, capaz. Yo visualizo, todo lo que he visualizado y he trabajado, basado en consecuencias y con un sistema de escalar, que es el que te voy a enseñar en Paso de Gigante, todo lo he logrado. Obvio, hay metas por las que todavía, porque siempre me pongo metas nuevas. Pero chicos, hay metodología, hay procesos, hay maneras, hay frenos mentales que se quitan. No, deja de luchar solo, es agotador. Yo traté de hacerlo sola y es agotador. ¿Ok? Entonces, ya sabes, invierte. Mira, derrama tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Ok, entonces les voy a mostrar el evento Paso de Gigante. Yo quiero que todos estén ahí, los quiero abrazar a todos y que celebremos. Bueno, les voy a mostrar. Aquí en TikTok no tengo los dibujitos, ¿cómo se dice? Los slides que voy a mostrar para Instagram, pero se los voy leyendo. Bueno, primero ya ustedes saben, escala tus ingresos a Paso de Gigante. Ahí están, pues, no pueden ser más de lujo los speakers. El doctor César Lozano, Javier Serviá, que fue de menudo. ¿Se acuerdan del grupo menudo? Y él perdió toda su fortuna, casi toda su fortuna. Y de ahí él dice, yo tuve que poner mi ego al lado y empezarme a educar en finanzas personales. Y hoy tiene un libro bestseller también de finanzas personales. Trabajo en el programa Dinero de CNN desde Texas. ¡Vente! ¡Vente! ¿Qué te detiene? Ya les voy a mostrar. Hay gente que pagó el bootcamp pasado con una tarjeta de crédito. Y en 15 días ya había multiplicado por 10 lo que invirtió. Pagado la tarjeta de crédito, o sea, le salió gratis. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Entonces, aquí elegir otro recurso. ¿Qué vas a aprender? Miren, van a aprender las competencias. Se van a poner en la silla del ganador. Porque ahorita mucha gente está en piloto automático, en la silla del perdedor y con miedo. Van a aprender a comunicar para influenciar, dejar de perseguir y empezar a atraer. Yo te voy a enseñar a atraer clientes. Tú no tienes por qué estar persiguiendo. Miren, ahorita estamos aquí 5,000 clientes potenciales de nuestra empresa. Yo no los estoy persiguiendo. Y ya están entrando ventas. Chiquiti, chiquiti, porque a mí me suena aquí la notificación de muchos de ustedes que están comprando el ticket. Yo les voy a enseñar a hacer eso. Uno no tiene por qué perseguir. Tú atraes. Tú sirves. Tú das. Tú comunicas de cierta manera. Y esto se da para ti. Vas a conocer los tres pasos para entender el juego del dinero. Y vas a pasar de estar asustado a estar determinado. Es que el estado emocional es muy importante. Ay, tengo incertidumbre. No puedo dormir a decir. Yo estoy determinada. Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y gracias a que fui a pasos de gigante, ahora tengo el plan y sé cómo hacer que funcione. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que vas a lograr ahí con nosotros. Vamos, miren. Aquí está el testimonio que les decía de Freddy, de South Carolina. Dice, tomé el bootcamp de ventas. Es que mi foto no me deja ver. Bueno, el bootcamp valía 1,497. Y en menos de, creo que dice 13 días, produje 13 mil dólares. Y cuando yo hablé con Freddy, me dijo, lo pagué con una tarjeta de crédito. O sea, que no me costó nada. ¿Pagué la tarjeta? Pobrecita, mi gente de Instagram, lo se ha dejado caer como tres veces. ¿Les dolió? Yo no sé por qué se me está cayendo el teléfono de esta montura. Yailene Milán, desde que conocí a Margarita, mi vida cambió totalmente. Aplicamos la fórmula aceleradora de abundancia que se las voy a enseñar en Pasos de Gigante. Es una fórmula belleza para elevar tus ingresos. Y siempre funciona, siempre. Siempre funciona. Aplicamos la fórmula aceleradora de abundancia en nuestra vida y desde el primer mes mis ingresos se duplicaron. Estoy absolutamente feliz. Katherine con Katherine es médica. Realmente, el haber estado en este mastermind me permitió desarrollar habilidades y multiplicar por dos mis ingresos. Ya no puedo ver, creo que dice al primer mes. Ok, listo. Entonces, vámonos al grano como el dermatólogo. Yo creo que ya ustedes, ustedes me dijeron que eran de mente abierta, que querían invertir en su futuro y cambiar su vida. Entonces, ya les voy a decir, ok, hay tickets. Entonces, empecemos con el VIP, que es el primero que se vende. El VIP es todo el sábado con Rudy, con el doctor César Lozano, con Xavier Servia y conmigo. ¿Sí? Mi esposo Alejandro va a abrir el evento. Y el domingo con Les Brown y conmigo. El domingo Les Brown les va a enseñar a comunicar con poder para influenciar. Y yo les voy a hacer una hipnosis. El domingo para encontrar dónde se formaron tus miedos en tu niñez. Y por la tarde nos vamos en un barco a hacer networking, almorzamos en el barco por las aguas hermosas de Miami. Ese tiene un valor de 5,000 dólares, pero el precio es de 1,497. O sea, el precio es un regalo. Incluye el almuerzo los dos días, el bote y todos los speakers. Ok, ese es el diamante VIP. Y como les dije, ese tiene un cupo limitado por el barco. Entonces, ese es el primero que se agota. Ok, después tenemos el oro. ¿Es el oro? Es que ya me confundo yo. Uno que es todo el sábado. Y el domingo, no, voy a dejar de compartir esto porque creo que los voy a confundir. ¿Cierto? Los voy a confundir. Espérenme. Espérenme un segundo. Miren, los tickets son así. Todo el sábado y todo el domingo, incluyendo el bote, ese vale 5,000. El precio es 1,497. Luego, todo el sábado y el domingo, sin el bote, el valor de lo que van a recibir es como de 4,000 dólares, es 997. Luego, todo el sábado, 497. Y la mitad del sábado conmigo, solo en mentalidad, la mañana del sábado, 197 dólares. Y pueden hacer todos los pagos en dos pagos. O sea, no hay excusa. No hay excusa, de verdad. Entonces, pueden entrar a triple B, pasosde gigante punto com, o escribir, poner la palabra gigante aquí en Instagram o en Facebook, o escribirle a mi gente al más 1-305-713-9269. Miren, las primeras 20 personas que compren a partir de ya, les voy a regalar acceso a mi webinar de inteligencia artificial, donde les voy a enseñar cómo sacarle jugo a lo que está pasando. Si tú no te has enterado de lo que está pasando con la inteligencia artificial, o sea, o sea, esto te va a poner en otro nivel, arriba de todos tus competidores. Ese webinar tiene un valor de 1,997 dólares y se lo voy a regalar a las primeras 20 personas que compren, ¿ok? Y les voy a dar una garantía que la damos siempre. Si a las 2 horas de haber empezado el evento tú no me dices, Margarita, esto no me va a cambiar la vida ni va a acelerar mis ingresos, te devolvemos todo el dinero sin hacer preguntas, no tienes ningún riesgo. Apuesta en ti, no tengas miedo, que aquí estoy, ustedes saben, me conocen, muchos de nuestros alumnos ya son millonarios, como les dije, muchos ganan en un mes lo que ganaban en un año, muchos han salido de depresión, han sanado sus relaciones, vengan, 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 de verdad, va a ser una de las mejores cosas que puedan hacer este año. Entonces les dejo nuevamente, la página es www.pasosdegigante.com o pueden hablar con mi equipo en más uno por WhatsApp, este número es solo para WhatsApp, más uno, tres cero cinco, siete uno, tres nueve dos seis nueve, los que quieran online tienen que hablar con alguien de mi equipo por WhatsApp, más uno, tres cero cinco, siete uno, tres nueve, dos seis nueve. Ok, vamos a contestar preguntas, pueden ser del tema, pueden ser del evento. Sí, los que me están preguntando del virtual, hablen con alguien de mi equipo en el más uno, tres cero cinco, siete uno, tres nueve, dos seis nueve, seis y siete de mayo en la hermosa ciudad de Miami. Además, ese fin de semana está la Fórmula 1 aquí, entonces si quieren traen a su familia, a sus hijos, que vayan a ver las carreras de carros. Ok, más uno, tres cero cinco, siete, tres nueve, dos seis nueve. Gracias, Yuma. Ok, alguien que saque la visa antes del evento, no, ahí sí ya no te puedo yo ayudar. Acabo de estar en California, ¿qué preguntas tienen? Te necesitamos en México, qué lindo, México lindo y querido. Un negocio que recomiende, quisiera vender un autobús, ¿cómo me puedes ayudar? No entiendo las preguntas, ¿cómo a vender un autobús? Bueno, hay tantas maneras, ponlo en Encuentra24, depende de qué país estés. Eleva valor, no bajes precio, para eso hay que educarse también en ventas. Panamá, ¿cuándo? Ok, te conocí hasta hace 15 días y has sido un amor a primera vista con mi instructora. Gracias, gracias. Miren, los que me están preguntando que no pueden venir a Estados Unidos, hablen con mi equipo para que lo puedan ver virtual, más uno. 3-0-5-7-1-3-9-2-6-9. Escriban la palabra gigante en Facebook o Instagram y les llega el link del video. Ya están. Puede ser que los 20 primeros se van a llevar el acceso a mi webinar de inteligencia artificial, que es una locura. Ok. gigante en TikTok no te funciona. La palabra gigante es en Facebook y en Instagram. Aquí en TikTok puedes ir al link de mi biografía y ahí está el link que es www.pasosdegigante.com. Listo. Ok. A ver, preguntas. ¿Cuándo es la siguiente fecha? De Pasos de Gigante es una vez al año. O sea, el evento per se Pasos de Gigante es una vez al año, 6 y 7 de mayo. Hay otros eventos, pero este que es para escalar ingresos rápido es una vez al año y casi siempre lo hacemos en mayo o junio. A ver, ¿qué más? ¿No tienen más preguntas del tema? Ok. No veo preguntas. Me están diciendo cosas muy lindas. No, el precio de virtual es más bajo, pero tienen que hablar con alguien de mi equipo. Más 6 y 7 de mayo. Online también pueden hablar con mi equipo si les interesa. Online todavía en nuestra página no están los tickets online. Más 1-305-713-9269. Ok. Vamos a ver. Todos, qué lindo. 6 y 7 de mayo también, sí. Todos preguntándome que cuándo voy a verlos. Ok. Bueno, los quiero mucho. Entonces, en resumen, ten metas claras y grandes. No tengas miedo. Si tu meta no te asusta, estás pensando muy chiquito. Súbele, súbele, súbele. Súbele un 50% o a un punto que tú digas, ¿será? ¿Será que yo puedo lograr esto? Esa es la meta. Y luego vamos a cambiar la pregunta, que la pregunta correcta no es ¿será que lo puedo lograr, sino qué necesito aprender para lograrlo? Mira, el que tiene 10 millones sabe algo que el que tiene un millón no sabe. Y el que tiene 100 millones sabe algo que el que tiene 10 millones no sabe. Porque tener, ¿verdad? Y convertirse son palabras gemelas. Para tú tener más, tienes que convertirte en más. Tienes que saber más. Si tú supieras lo que sabe Warren Buffett, ¿no serías billonario? Por supuesto. Sí o sí. Entonces, tienes que meterle más a tu mente. Tu mayor activo es tu mente. Crece esas metas. No tengas miedo. Segundo, suelta las anclas. ¿Se acuerdan? Hay gente que te ancla. Hay videos que te anclan. Deja de seguir a esa gente negativa en redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya estoy en Twitter para que me sigan en Twitter también con la frase del día. Deja de juntarte con gente que no va para ningún lado o que te frena o que se burla cuando tú hablas de tus metas grandes y te dicen vos estás loco. Eso no es un amigo. Ten cuidado. Un verdadero amigo siempre te va a apoyar y te va a decir sabes que tú puedes. Sí o sí. Entonces, suelten esas anclas. Tercero, aprendan a comunicar. La atención es la moneda más importante de hoy. ¿Por qué creen que una Kardashian saca una pintura de labios y vende millones en segundos porque tienen atención? ¿Sí? Tu marca es lo más importante. Aprende a comunicar. Cree en ti. Mire, aunque el mundo entero no creyera en ti, tú cree en ti. Ustedes se han dado cuenta lo únicos que son. De ocho mil millones de personas en el mundo no hay una como tú. Ni ha habido de todas las que han muerto ni habrá de todas las que vienen. Nadie vino a hacer lo que tú viniste a hacer. Cree en ti y no te dejes robar tus sueños. Piensa en grande. No hay límites. Yo llegué aquí a este país llena de límites y de techos mentales y gracias a que rompí todos esos techos he podido cumplir mis sueños. ¿Sí? Y sí, no me faltó gente que me dijo, usted no puede estar en televisión, usted es gorda, usted es chaparra, usted no es esto, usted no es aquello. Uno nunca es suficientemente algo para el que quiere ser negativo. Usted no es suficientemente alto, usted no es suficientemente rubio, usted no es suficientemente pello. ¿Qué te importa? No, yo soy suficientemente única y especial. Tú eres suficientemente único y especial. Eres un milagro, ¿ok? Y tú no viniste a este mundo a jugar en chiquito sino a jugar en grande porque cuando uno juega en chiquito no le hace un favor al mundo, uno esconde sus talentos. ¿Vale? Quierete, quierete y cree mucho en ti. Los quiero mucho, los quiero demasiado. Sé que a muchos de ustedes los voy a ver aquí en Miami y me va a dar mucha felicidad darles un abrazo, ¿ok? Que tengan una linda y excelente semana. En nuestro equipo estamos todos para servirles con sus preguntas. Les repito el número de WhatsApp por si quieren chatear con alguien de mi equipo, más 1-305-713-9269. Muy buena pregunta, que si es en español o en inglés el evento. Xavier Servia, mi esposo Alejandro, el doctor César Lozano y yo hablamos en español. Rudy Maurer y Les Brown hablan en inglés, pero el que no habla inglés se le da un aparatito de traducción simultánea. Entonces se les traduce en tiempo real lo que el speaker va diciendo. ¿Ok? Así que tú cuando llegas al evento dices yo quiero traducción o no quiero traducción y te entregan el aparato. Listo. Yo también los amo. Gracias por tantas cosas lindas que me dicen. Los quiero. Vamos con toda. ¿Cuál es el mejor día de la vida? ¿Cuál es? Hoy. La vida es hoy. Los quiero. Cuídense mucho. Más 1-305-713-9269. Quiénense mucho. Chao. 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 Chao.